10 en la espalda, a Martín le pegó, tiró, pegó en el palo, lo atajó, rebote, gol, 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 gol Silveira rebotó en el parante izquierdo y en ese rebote apareció Alaniz para mandarlo al fondo de la red y marcar el empate a los cuarenta minutos del segundo tiempo, empatamos en Elviera, cerró largo uno, Wonders uno. Exactamente, en un remate bien ejecutado por Alaniz, Silveira se lo había atajado y en la revancha la metió adentro ese empate y es justo el empate de Cerro Largo porque estaba haciendo mérito para esto, uno a uno y pelota al medio. Lo remató bien Alaniz, peta, pero qué bien el arquero, esperá porque se viene Wonders, ya seguimos hablando de este tiro penal, se venía el bohemio, ahora lo analizamos, hay tiro de esquina para el bohemio. Gracias por ver el video.